Gracias por seguir informándose con Tele2. La Asamblea Legislativa no ha reformado el decreto legislativo 208 relativo a declarar el 17 de junio de cada año Día del Padre con asueto remunerado para empleados públicos y privados. En vista de esto, se mantiene tal cual fue aprobado por el Pleno Legislativo el pasado 28 de noviembre de 2012. Es por eso que la Asociación Salvadoreña de Industriales ASI da por hecho que no será reformado en la sesión plenaria de esta semana. En resumen, aún no se sabe qué sucederá.